Una así, así, ahí No, tengo que tirar la pestaña Se nota mucho, no, no, nada Es que no me gusta un ojo y el otro Y eso se ha quedado de puta madre ¿Maquillando a usted? Esta parte, mira Pero no, pero es que se ha quedado todo difuminado por aquí Porque no sabes por qué, mira Cierra el ojo ¿Ves? Porque el azul tiene que ir un poco más para acá El azul tiene que ir más para la esquina Venga, vale, mejor ¿Qué le pasa? ¿Qué? ¿Visó? ¿Qué es la onda? Yo, de verdad, tía, eres la pesta ¿Ves? Es que estás tú, el de purpurina Entonces es que estamos en la esquina Sí